12 de marzo de 2013 estamos en el parque central y ya hemos empezado las tareas de siega en las praderas, ya va a mejorar el tiempo seguro hoy hace un día de sol las praderas que están bien abonadas ya están creciendo las temperaturas mínimas ya han subido y estamos acondicionando las praderas y haciendo un apoyo de abono mineral la están segando para luego aplicar una dosis de abono mineral de liberación lenta en TEC estos son los trabajos de siegas que hemos iniciado ya las primeras siegas después del invierno encontramos en el parque infantil de tráfico de educación vial de Alpedrete acondicionando la zona y limpiándola hemos desbrozado las zonas de vegetación espontánea haremos un tratamiento de escarda y han recogido los compañeros hojas y cualquier resto vegetal que brota en los alcorques de los árboles y en la zona perimetral van a abrir ya el parque de educación vial aquí tenemos los restos vegetales que los reciclamos la planta de compostaje atalaya y vamos viendo un poco la tarea realizada aquí atrás igual han desbrozado ha quedado correcto y aquí en esos macizos de cemento brotan y también lo tienen todo flequeado y barril sin más un saludo José Ángel Anaya coordinador del centro especial de empleo a Pascobi SL ¡Gracias! 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 ¡Gracias!